El fenómeno de los míos, sabor DJ. Yo soy Dembo, porque hago música bacana. Esto es la calle que el bachelá es Dembo. Yo soy Dembo. Música va a crear un bachelá es Dembo. Yo soy Dembo, porque hago música bacana. Yo soy Dembo, porque hago música bacana. Oye, loca, mira, baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Tomece en el wind one. El sonido de mi wind one. Oye, loca, mira, baila, baila. Baila, baila. A mi moto, verán. Nada más que un minuto, pero tú verá ahora lo que yo iba a hacer tú, mami. Hello buenas. Que lo que chapeadora. Mira, a mí no me digas chapeadora. No, mente a na. Yo te llevo sin pasaje. Yo no me te llamé pa' decirte que... Evito, 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 evito. Ponte, evito, 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 evito. Yo soy... Nunca he hecho tanto. Deathworks. Se... Se fue produciendo. Dice. Prenda la planta. Se planta. Se planta. Se planta. Se planta. Se planta. Sí. Hoy me siento contento, me voy pa' la calle Hoy se va a beber No hay botella que exista, que no se desape Hoy se va a beber Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Doy agua naqueja Pa' que esa guagua platanera Si, ustedes mismos, respete los rangos Y si, que lo que, soy yo el que tengo la vaina controlada Vinci y Regi, la Siente la para Pum, 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 paro acelera Pum, paro acelera Pum, paro acelera Lo voy a cenrar ahora Mucho tanquillao porque estoy sonando Ustedes le meten bien y yo estoy matando Los que se viran ahora están llamando Y hello, no lo estamos escuchando Apague esa guagua platanera Cuando salgo te molesta, gato te molesta Cuando bebo te molesta, todo te molesta Voy a tener que echar de agua porque tú estás cerca Cuando me pongo perfume que esa vaina te molesta Bájale algo porque eso me molesta No le hagas lo que no te gusta, a otro se molesta Mami, que es lo que tú quieres Banana bobo, gobo, banana bobo, gobo, banana bobo, banana bobo Se escucha Se escucha Se escucha Rápido Rápido De ustedes me equivocó De ustedes me equivocó DJ Reggae No quiero gente que quiera brillar conmigo Ni montando pila de mí Para ayudarlo ahí DJ Reggae